esto es hashtag real gamers 452 yo soy max system 316 ese es mi id en playstation network y estamos aquí en raiders of the broken planet nuevamente y es que estuve revisando mi canal y viendo las series que tenía activas las series que había empezado y tengo varias series que sólo empezó un episodio y no continúe jamás como ésta y voy a retomarlas todas porque voy a terminar todas las series que estén activas en el canal hasta y traer nuevas pero voy a traer nuevas cuando termine éstas termino 2 traigo una nueva termino 2 traigo una nueva lo voy a hacer de esa manera hasta tener menos series pendientes que al final cuando termine esta campaña de terminar series empezadas y sólo llevar al canal series que ya están empezadas voy a quedarme solamente con por ejemplo tres series activas o algo así y avanzarlas y jugarlas mucho tengo un juego de misterio un juego de pelea un juego de carros un juego de aventura y así me mantengo con cuatro tipos de nuevos diferentes esos cinco activos y hasta no terminar los motivan nuevos no activar nuevos por ejemplo el juego de aventura que se va a quedar ahí va a ser la robot lo demás voy a tratar de terminarlo pronto bienvenido a éste no es suyo la campaña gratuita de redes de broken planet elige como apoyo como afrontar el reto y buena suerte para búsqueda jugar solo jugar solo vamos no solo dice aquí el quinto ciclo tiene a chile el doctor kuzman tiene a chile tengo que sacarlo de allí no quiero arriesgar la vida de mis compañeros pero no puedo abandonar a chile su suerte quiero que ella haga lo mismo por mí ella va a buscar a alguien femenino quieres empezar esta misión si yo me olvide de cómo se hacen las cosas espero que me vaya bien ahora y dice aquí el en shock el quinto ciclo tiene a chile la verdad es que lo leímos que aquí tengo que elegir a alguien o dios yo puedo elegir a cualquiera de ellos por el estilo a él a él a él a cual elegiré voy a elegir a éste ya yo elegí de la portada la misión será más desafiante con este personaje ese personaje recomendado para la misión y también éste podría ser hay mucha gente aquí está interesante vamos a jugar con éste con el primero que jugué el original con este tipo el equipamiento lo dejaré en el básico y empezar la misión vamos de inmediato gente vamos a ver qué nos trae éste juego la sección gratuita ya saben no importa lo que creas este juego está genial si lo ves bien qué pasa si lo ves arriba y esta es la cruz de acá arriba Dr. Kuzma y ella está en la prisión espérate un seco si esta sheila es tan buena como te digas que ella es ¿cómo se le deja a caer por una ganga de ciberpricks? humm, dice Taifoit, Mary algo que huele aquí tal vez no es tanto la misión, tal vez es más tuas sintéticas corte la charla, tenemos trabajo para hacer ¿Qué play dos tenían ellos, eh? Si me voy arriba, me muestra esto De aquí Voy a apuntar, o no Ok, eso es para yo ver Si me voy a dar la cosita arriba Me muestra algunas cosas Golpe rápido, agarre Esprintar Esprintar en el L1, golpe rápido y agarre Ok Wow, ¿en serio? ¿Por qué yo no sé ir con este juego? Se ve genial Se ve interesante Muy interesante Vamos a seguir viendo ahora aquí Oh Dios Este es el típico juego donde te sueltan Para que tú hagas lo que tengas que hacer Toda la misión y todo Obviamente es por acá Ok, se cubre solo Ahí están los enemigos Mi querido Tu falta de cooperación Es malo Estoy miedo Que tengo que jugar RUF con ti Ha, ha, ha Stop Resistir Vibes Lo hará más Ha, ha, ha Ha, ha, ha 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 Y le di, y le di, y le di, ok me cubre aquí ahora, ellos no van soltando nada a los enemigos, pensé que soltarían algo, pero no, mierda, oh no, bien, wow, lo malo es que esta cosa, y le di el corazón ahí, y eso fue la cabeza, cubrete, y ahora que para allá, para acá, para donde voy, ok, vamos para acá abajo, vamos lo tengo, me cubro, me gustó esa muerte, como es que se transportaba o que, creo que era aquí hay mierda adiós amigo muerto, wow no, 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 no nos vamos a matar vamos a matar No, 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 no. Ahora sí. Cúbrete el coño. No, no. No debo de ir por enfrente, entonces ¿por dónde voy? No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que tú te crees? Toma, toma coño. Cúbrete. ¡Cúbrete! 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 Allá arriba hay más, pero yo necesito llegar a algún punto. No creo que sea... ¡Mierda, no! ¡Mierda, casi me matan! ¡Mierda! Ok, esos son muecas. ¡Mierda! ¡Le di! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 Mierda, coño, mierda Dale, cúbrete, cúbrete Maldita el salí ¿Dónde está el otro? Maldita el salí Vamos por acá No tienen punterías, hijo de tu madre Maldita el salí Maldita el salí ¿Pero qué pique? Yo eliminé a uno, ¿no? ¡Muere, maldito! ¡Vamoooos! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡No le cunharon! ¡imentosos en manos de nadie ¡Muchas gracias,...! ¡N� hora, ¡muchas gracias, alumna! ¡Muere, maldito! ¡Muchas gracias por estar aquí y sig Outro! ¡Yo soy un disco muy soldado! ¡Muere! ¡Pero que muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Mierda, casi me mata otra vez Me queda poca vida ya Vamos a ver, el otro tiene que estar por acá ¿Y ahora qué? Ok, está ahí arriba Agáchate Maldita sea Eso, murió Mierda, tiene mucha vida esa mierda Mierda, tiene mucha vida esa mierda Mierda, tiene mucha vida ¿Quién está ahí? Mierda, tiene mucha vida Mierda, tiene mucha vida Toma y toma No, cobrete Mierda No puedo moverme No puedo moverme Muy bien Alguien trae mi mi maldita Y ahora voy a abrir tu espalda, chica Bien, voy a empezar con la frente No No Dice que sobrevive 30 segundos 2 1 Ya, 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 coño Way to hang in there The shuttle is ready to continue Fue No Lo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Cúbrete! ¡Recupera la vida! ¡No! ¡No! ¡Cúbrete! ¡Recupera la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recupera la vida! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡Rebala! ¡Maldita! ¡No! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira maldito! ¡Tira maldito! ¡Echo! ¡Por fin deje deje! ¡Despírate la porchería! ¡Despírate! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cúbrete! ¡Cámon! ¡Open a fuego! Cúbrete ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya me quitaron otra maldita vida! ¡Dios! ¡Fárosalo! ¡No me han visto! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, de hecho! ¡Maldito! ¡Corre! ¡Maldición! ¡Maldito! 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 ¡Vamos! Pitiful! You're no challenge for me! Come on! Are you going to let Jay suffer like this? Damn you, Kuzma! Leave him alone! Looks like I underestimated you! Are you willing to die for this bag of bones? Come on! Show me how you plan on defeating me! Why are you so interested in Jay? You can't run, but you can't hide! You're in for that position! You're in for that position! Pitiful! You're in for that position! You're in for me! It's just a matter of time before I defeat you! You won't want to bother me again! That's all right, right? The last bar! Is that how you plan on defeating me? Ha! I'll drag you into ashes! Let's make Shade suffer some more! Kuzma, no! That'll kill her! Huh? He's dead! He's dead! You're in the shuttle too! Ah! He's dead! Let's go! He's dead! He's dead! At least he's dead! He's dead! He's dead! rápido maldita sea necesito agarrar esta palanca tu no es nada mas insectos yo los voy a terminar considerabas mis rivales? ocupate a tu coño 50 segundos, vamos ¡Eso! Misión cumplida, coño Uff, qué bueno, porque se le faltaban 13 minutos ¡Te tengo, maldito! De acuerdo, vámonos, la rescatamos, está genial ¡Qué besos se dieron ellos, eh! Pero eso no fue lo que pasó ¡Just! ¿Quién crees que eres? ¡Pero eso no fue lo que pasó! ¡Eso fue un maldito! ¡Eso me iba a llevar a los reliquios stolen! ¿Qué? ¡Por la hora! ¡Lo he perdido! ¡Eso era mi maldito! ¡Eso maldito! ¿Tú realmente crees que ese imbécil me capturó? ¡Yo sabía que los holos irían a seguir los reliquios! ¡Yo me dejé de capturados y yo los tenía justo donde quería ¡Y tú salió con tu plan maldito, morónico de rescatación! ¡Es difícil convirtiéndonos a nos acompañar! ¡Gracias! ¡Yo te estoy en amanecer! Se dice que está enamorado, el otro Bueno, espero que me den una misión donde use a otro personaje Status iniciando Esto fue épico y fue una locura, eh Espero que termine bien tu aventura acabo de empezar a partir de ahora también puedes vivirla online junto a otros riders o arruinar sus misiones como antagonista hazlo ya y consiga recompensas con las que personalizar y acuérdate de riders a tu estilo de juego alterna entre matchmaking y solo cuando quieras estas opciones están siempre visibles en la izquierda superior del menú de juego ya lo saben se puede jugar solo en el grupo puedes disfrutar de la historia de redes o de bloquem planes sin necesidad de adquirir ninguna campaña para desbloquear temporalmente cualquier misión deberás emplear la cantidad de oro requerida durante las próximas dos horas tendrás una misión desbloqueada gratuitamente continúa con tu aventura ok habrá una misión desbloqueada gratuitamente ok cantidad de oro reclamar premio hecho vamos a ver ahora raiders of the broken planet normal mml matchmaking estoy en solo pero se puede formar un equipo que es algo interesante en este juego quienes quieran jugar este juego pues instalenlo y ya lo saben se puede jugar en grupo que está muy bien interesante y puede ser un grupo de más de uno que eso es más interesante aún pero déjame repetirlo de nuevo lo interesante es que puedes jugar en equipo el juego es gratis y pues tiene modo historia y puede ser en grupo eso suena muy interesante raiders of the broken planet lo voy a seguir trayendo al canal y bueno ya lo saben hasta aquí no voy a dejar el video no se si grabé otro ahora mismo pero hasta aquí voy a dejar el video este fue hashtag real gamers 452 yo soy max system 316 ese es mi ID en playstation network y estuvimos aquí en raiders of the broken planet un gran videojuego gratuito ustedes vieron lo que decía ahí de que puedes comprar con el oro que te gana las misiones y no tienes que comprar el modo campaña en realidad y voy a y tengo una misión desbloqueada durante las próximas dos horas y esa misión pues la voy a hacer obviamente gracias por estar ahí gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo gameplay video directo o lo que sea que traiga una nueva serie esta no esta ya una vieja una vieja serie que ha revivido voy a seguir trayéndoles raiders of the broken planet hasta concluir al menos las misiones principales hasta que le saquemos el juguito al juego y y solo queden cosas que se hacen en aquí en gameplay así suelto gracias por estar ahí gracias por su apoyo y ya lo saben nos vemos en el próximo gameplay directo video o lo que sea que yo suba ahora si va va de gente